Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y seguimos con Spots, vamos con una tanda de Azami Y arrancamos con uno que ya veréis que va a estar muy guay Vamos a abrir esto como si hubiesen bricheado, ¿vale? Igual, 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 así brichean los enemigos siempre, dejando esto pelado Bueno, dejad así abierto, ¿no? Y nosotros con la Azami vamos a hacer lo siguiente, es que vamos a tirar un gadget suyo aquí Ok, y vamos a tumbar, bueno, podemos tumbarnos Bueno, la verdad es que podemos ponerlo más arriba, si queréis Podemos poner el gadget más arriba realmente, ¿vale? Vamos a poner el gadget aquí, ¿vale? Y una vez que lo hayamos puesto podemos subirnos aquí, que muchas veces aquí se coloca un maestro Y nos quedamos aquí agachaditos, ¿vale? O agachaditos en este caso Y cuando hagamos a los enemigos pusear, nosotros, si quitamos esto Demonios, si quitamos eso, cuando puseen Podemos levantarnos y dispararles desde aquí, que no se lo van a esperar, ¿vale? Podemos colocar el gadget más arriba, más abajo Como vosotros queráis, la verdad, esto ya es para gustos Pero bueno, yo recomiendo ponerlo siempre un poquito alto Porque de esta forma siempre nos va a beneficiar Fijaros este, que va a quedar súper disimulado Porque incluso van a ver que por aquí abajo no hay nadie Y nosotros vamos a poder matar a la peña de la brecha Un truco muy bueno, sacado por supuesto De la mayor Así que ahí está Vamos con el siguiente spot ¡Vamos a Oregón! Y aquí vamos a hacer otra tandita de spots Bastante majos con Azami Vamos a hacer tres en este pasillo ¿Vale? Que hay aquí Vamos a hacer uno aquí Que también está bastante guay Para ello lo que vamos a hacer va a ser venir aquí Vamos a poner un Azami en el marco de esta puerta A la altura de los interruptores Y aquí agachaditos Pues como veis, vamos a Enganchar a cualquiera que pase Pues por esa zona, ¿vale? Muy sencillito, un truco muy fácil Y que por supuesto Nos da un ángulo muy bueno A todos los que intenten, pues Pues lo puse a Z ¿Vale? Porque cualquiera que puse por aquí Z Pues va a piquear así Y va a decir Y va a tener que bajar la mirilla Para darnos Parece que se nos ve menos Sí que es verdad que se nos ve Porque la Azami está pensada Para que no esté muy OP Pero sí que es verdad que Cualquiera que pique a la altura de la cabeza Nosotros le vamos a reventar las piernas Entonces Ahí está ese pequeño truco Que no está nada, nada mal No sé si se podrá mejorar A ver No, no se puede mejorar Vamos, no creo A ver, voy a probar Pero no No, es que no No, no, no va a funcionar Estoy intentando probar Pero no Y luego Más truquitos con Azami Hay uno aquí muy guay Que también consiste Más o menos en lo siguiente Que es que ponemos Dos Azamis aquí ¿Vale? Y con estas dos Azamis Podemos, veis Ahí ver si vienen Dárlese los tobillos Y los enemigos Pues ya para empezar aquí Van a tener varios problemas El primero Es que si queremos Rotar desde esta ventana Si queremos Que en esta ventana No nos maten ¿Vale? Porque estamos jugando La zona de comedor Esta Azami Es clave Porque ya evitamos Que puedan dispararnos ¿Vale? Y luego además Lo dicho Cualquiera que pusiera Por esta zona Va a tener muchos problemas Porque tiene un montón De Azami Por las que cruzar Y pasar Y nosotros pues Desde aquí Les podemos enganchar Y luego ya Si queréis rematar Ponéis una Azami aquí ¿Vale? Y desde aquí ya Encima podéis jugar Así Para que esto sea Todavía El pixel del pixel Del pixel del pixel ¿Vale? Como la creación De la mamá De la mamá De la mamá Pues igual El pixel del pixel Del pixel Del pixel Y consigues Un ángulo Que es Bien jugoso Y luego Este no es de proli Pero se me acaba De ocurrir a mi Que es que Si pones aquí Una Azami ¿Vale? Te puedes tumbar aquí Y puedes también ¿Veis? Enchufar en el pecho Que también es una Azami Bastante maja Para cortar la rotación De Z Y aquí sí que sí Se os ve bien poco ¿Vale? Las Azamis con escalera Son muy buenas Y son muy fáciles de usar Y ya os digo Que son también Bastante sencillitas Para llevarse kills Podéis hacer lo mismo Por ejemplo Ya me he quedado sin kivas Pero podéis hacer lo mismo aquí Ponéis la kiva aquí En este marco Os tumbáis Y que pase Cristo Rey Por aquí ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis ese spot Ay me encanta Azami Es que es mi main Va a ser mi main Voy a quitar a Clash Y Azami va a ser mi main Vamos con Otro spot más Sí vamos a Frontera Que tengo también ahí un par Bueno a ver Aquí en Frontera Espero vamos a respawner arriba No hay un spot En plan como Clave como tal Sino que Son varios Por así decirlo Son estrategias En CCTV Ya traje unas Hace mucho Con Azami Pero bueno Es que ahora en la Major Se han visto muchos más Y me ha gustado bastante Obviamente necesitamos Muchas Azamis Una que me ha gustado mucho Que es muy sencilla Es la de aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque te puedes subir aquí Puedes jugar aquí Top ancho ¿Vale? Y no te pueden matar Desde este lado Entonces puedes jugar ahí Bien cómodo Me ha gustado también Mucho una que ponen Bueno aquí ¿Vale? Aquí también ponen Una muy maja Para poder jugar Detrás de esta mesa Pero también me ha gustado Mucho la que ponen aquí Para bloquear Lo que viene a ser La ventana ¿Vale? De esta forma La ventana queda Muchísimo más bloqueada Y es más difícil Piquear A CCTV ¿Vale? Teniendo esto Aquí en todo el medio Porque no puedes cortar La rotación de lejos Solo puedes ver esto Inclusive Si se pone un poco Farruko El que está jugando aquí Pues puede jugar Aquí colocadito ¿Vale? Y Vamos a rotar a Zami Y podéis Enganchar cráneo O sea CCTV a Zami Ya os digo yo Que es muy buen pick Se puede seguir mejorando esto Porque podéis jugar Esto tiene impactos ¿No? Podéis abrir aquí Y aquí ¿Vale? Podéis bloquear esto Y lo mismo Bueno Suponed que esta aquí Esta Podéis dar ahí en los pies Podéis enganchar por aquí Sin mucho problema Y no se puede mover Para la derecha Porque se queda encerrado ¿Vale? No te puede piquear por la derecha Esto más de lo mismo Aquí te puedes hacer una rotación Y puedes poner aquí Una Zami Que bloquee Para pues si Está rotando por aquí Esto se ha abierto mal ¿Vale? Pues que no te maten Desde la puerta ¿Vale? Pues a ver si puedo abrir aquí Con la deagle Que esto se ha quedado No Porque se han quedado aquí Las maderitas Pero bueno La idea Pones aquí la Zami ¿Vale? Y veis Y desde aquí Pues podéis incluso Hacer pixel a la puerta O podéis pues avanzar por aquí Si esto estuviese bien conectado ¿Vale? Y podéis piquear esta zona Podéis jugar aquí con la Zami ¿Ya veis? Bastante guay O sea es que hay un montonazo De trucos de la Zami La verdad es que he estado viendo la mayor Y he flipado Dicho madre mía La Zami en CCTV está rotísima Puedes hacer un montón de cosas Dependiendo de como ataquen Que te atacan por ahí al fondo Pues te pones la Zami de aquí La Zami de allí Puedes bloquear también aquí Para generarte pixel a la cabeza Puedes bloquear esto Tirando en la máquina de refrescos Puedes poner aquí Que te atacan por detrás Puedes poner aquí Puedes poner otra aquí Para jugar entre estas dos a Zami Que aquí habría otra ¿Vale? Podéis bloquear también aquí Por si quieres piquear la ventana O sea es que podéis hacer muchísimas Es una pasada este personaje Así que bueno Estas son las a Zami Que... ¡Epa! ¡Eh! Mierda se me ha escapado Tenemos aquí un montón Quería tirarla aquí Pero bueno Tenemos ya os digo Un montón de a Zami Que nos pueden dar muchísimas kills Así que nada Aprovecharlas Y poquito más chicos Espero que os haya molado el vídeo Habrán más vídeos de spots No solo a Zami Spots variados Y nos vemos muchachos En los streams de por la noche Como siempre Un besito ¡Chao, chao!